Como derecho humano fundamental es mucho más que la ausencia de enfermedad. Buenos días, en el marco del año de respeto a los derechos humanos en Quintana Roo, la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado tiene a bien realizar la conferencia titulada Comprendiendo el Derecho Humano a la Salud, que tiene como finalidad promover, reforzar y garantizar el respeto a los derechos humanos. Para presidir este evento contamos con la presencia de la diputada Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. De la diputada Sonia López Cardiel, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Honorable Decimoquinta Legislatura. Queremos agradecer la presencia de la psicóloga Anel Sanguino de Martínez. Bienvenida. De igual manera, saludamos y damos la bienvenida al personal del Congreso del Estado y público en general que esta mañana nos acompañan. También agradecemos la presencia de los representantes de los funcionarios de Gabinete Legal y Alpiado que nos hacen el honor de acompañarnos esta mañana. Bienvenidos. Invitamos a la diputada Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Nos dirija unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Bueno, perdón. Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo con gusto a las autoridades que hoy nos acompañan, a mis compañeras, diputadas, personas que se encuentran con nosotros la mañana de hoy, medios de comunicación y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Agradezco infinitamente su presencia el día de hoy a esta conferencia titulada Comprendiendo el Derecho Humano a la Salud. Hoy damos inicio a un ciclo de conferencias, pláticas, talleres y capacitaciones que se irán realizando durante el transcurso de este año. La presente conferencia representa una de las actividades programadas dentro de la celebración del año 2019, Año del Respeto a los Derechos Humanos. Declarado mediante el Decreto 271, aprobado por esta decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo. Es necesario recalcar que uno de los principales derechos de las personas es el gozar de una buena salud. Lo que muy pocos tienen conocimiento es que este derecho no solamente implica la ausencia de enfermedades o afecciones, sino también todo un estado de completo bienestar físico, mental y social. Me gustaría hablar de la historia sobre este concepto, pero ese es un tema que seguramente nos va a platicar nuestra ponente, la licenciada Ana Patricia Reyes Díaz, a la cual agradecemos su valiosa aportación de esta conferencia. Muchísimas gracias, licenciada. Lo que sí quiero señalar es que tenemos que redoblar esfuerzos para llegar a esa parte de la población quintanarroense que aún no tiene acceso a servicios de salud, porque están en riesgo de vulnerabilidad ante enfermedades. Esto es importante para todos. Porque un niño sano es un infante que tendrá un sano desarrollo. Un padre o una madre que goza de buena salud tiene más oportunidades de sacar adelante a su familia. Un trabajador o una trabajadora que no sucumbe ante las enfermedades tendrá un buen desempeño en su empleo, lo que impulsa nuestra economía local. Por eso, aplaudo el esfuerzo que está realizando el gobierno del Estado en equipo con los gobiernos municipales y federal para incrementar el porcentaje de quintanarroenses derechohabientes, así como para llegar a las comunidades más alejadas de nuestro Estado. Y por supuesto, a nosotros, los usuarios del sector salud, también nos corresponde hacer un uso eficiente y razonado de este servicio. Tenemos que cambiar toda nuestra cultura de salud para enfocarnos en la prevención. Entender que si cuidamos nuestra salud, no solo evitaremos las etapas más dolorosas de los padecimientos, los costos familiares y económicos de las enfermedades crónicas, además de la saturación de los servicios de las instituciones de salud pública. Es decir, todos tenemos que hacer equipo. Todos tenemos que poner de nuestra parte para lograr un Quintana Roo de gente saludable. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, diputada. Queremos agradecer la presencia de la sexta regidora, Marta Reyes Mejías, presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del Honorable Ayuntamiento de Otompe Blanco. Bienvenida. Bienvenida. Invitamos a la diputada Sonia López Cardiel, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, nos dirija un mensaje. Buenos días a todos los que nos acompañan y gracias por acompañarnos este día. aplaudo la iniciativa de mi compañera diputada Eugenia Solís por siempre estar trabajando en favor de los derechos humanos, en este caso el tema de la salud. Doy la bienvenida igualmente a la licenciada Ana Patricia Reyes por la ponencia que nos va a dar en unos momentos. Gracias a la psicóloga Anel, también siempre por estar presente. A mi amiga diputada Yamina, gracias. Y a la licenciada Marta Bello Reyes, también siempre presente en los temas de salud, que viene en representación del regidor José Luis Miranda Bautista, encargado del despacho de la presidencia municipal. Muchas gracias. El derecho humano a la salud es algo que todos, como lo dice la palabra, tenemos derecho. Primeramente quisiera hacer énfasis de que esto debe de ser todos los días. El derecho humano a la salud no nos puede faltar y es una obligación de todos, tanto protegernos a nosotros mismos, como de las autoridades, dar las facilidades para tener una buena salud. Pero no depende solamente de las autoridades, ni de la organización de los derechos humanos, ni de todos los convenios que hay, sino de cada uno de nosotros. La salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una vida larga y cualitativa, ya que sin ella, el ser humano no puede desarrollarse de una manera correcta, por lo cual es que a nivel internacional todos los países tuvieron que reconocer el derecho humano a la salud de política. Como bien sabemos, la salud es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece a la letra que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios necesarios para su correcto desenvolvimiento. Dicho de otra manera, todo ser humano tiene derecho no solo a ser asistido por los servicios de salud para su curación y rehabilitación, sino también a ser el objeto de políticas de información para la prevención de las enfermedades. Derivado de este reconocimiento a nivel mundial es que se han realizado múltiples acciones tanto a nivel internacional como nacional para garantizar el derecho humano a la salud. Tan es así que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por nuestra Nación en el año 2015 contempla 17 objetivos con 169 metas para el desarrollo, teniendo a la salud como insumo clave para el desarrollo sostenible y las poblaciones saludables, la cual en la actualidad se ha ido cumpliendo tanto a nivel federal como local. En ese tenor, el Estado de Quintana Roo, en sinergia con lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 13 de la Ley General de Salud, reconoce en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley de Salud del Estado el derecho a la protección de la salud, teniendo dentro de sus principales finalidades la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida, así como la prevención y el control de todo tipo de enfermedades que aquejen a los ciudadanos quintanarroenses. No obstante lo anterior, me es grato señalarles que en Quintana Roo funcionan más de 257 unidades médicas entre hospitales, clínicas y centros de salud, de los cuales 230 son operados por el Gobierno del Estado, contando con una plantilla de más de 11 mil médicos comprometidos con cumplir esta loable labor de ayudar a quienes más lo necesitan. De igual manera, me permito precisar que hoy por hoy se encuentra en análisis la iniciativa de decreto por la cual se crea la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo, la cual tiene por objeto garantizar el acceso al derecho de la salud mental en nuestro Estado, uniéndose de esta manera al combate de todas las enfermedades relacionadas con la misma, creando de esta manera un ambiente de igualdad de oportunidades para las personas que sufren de estas enfermedades. Gracias también a la diputada compañera Adriana. Y pues yo nada más les invito a que sigamos con nuestro derecho a la salud, previniéndonos con una buena alimentación, haciendo ejercicio, siendo felices, sonriendo mucho y procurándonos los unos a los otros. Muchas gracias. Muchas gracias diputada por el mensaje. Queremos agradecer la presencia de la diputada Adriana del Rosario Chan Canul por hacer el honor de acompañarnos esta mañana. Bienvenida diputada. Invitamos a la ponente Ana Patricia Reyes Díaz al escenario, quien esta mañana nos presentará a la conferencia Comprendiendo el Derecho Humano a la Salud. A continuación les compartiré la semblanza de nuestra ponente. Es licenciada en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad de Quintana Roo, con estudios de investigación en urbanismo y medio ambiente en la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Egresada en la Maestría de Derechos Humanos, impartida por el Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ha cursado diversos diplomados como Derechos Humanos y la Familia, Igualdad y Equidad de Género, Juicios Orales, así como diversos cursos y talleres en la misma materia. Es integrante de Quint Observatorio de Políticas Públicas Quintana Roo, ACE. En el ámbito laboral se ha desempeñado como instructora, encargada de control escolar y actualmente directora de capacitación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Cedo los micrófonos a la licenciada Ana Patricia Reyes Díaz para dar inicio con la conferencia Comprendiendo el Derecho Humano a la Salud. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a la impartición de esta conferencia. Les quiero platicar primero que nada que platicar sobre el tema del derecho a la salud es uno de los derechos más complicados que tenemos actualmente y entre toda su historia para tratar y para poder comprenderlo, como incluso llegar a defenderlos, ¿verdad? Ustedes, ¿cómo despertaron hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Quién se siente bien? ¿Quién se siente hoy un poco mal, a lo mejor agripado, un poco cansada, cansado? Bien, bien. ¿Quién? Levantemos la mano bien. ¿Quién hoy de plano se siente mal y tuvo que venir a cumplir con su trabajo el día de hoy? ¿Nadie? Qué bueno, muy bien. Realmente la salud, como nos dijeron en sus discursos nuestras diputadas, va más allá de la condición en la que el día de hoy despertamos. Va más allá de incluso cómo nos sentamos y tenemos calentura, a lo mejor un poco de dolor de garganta. Ha trascendido y evolucionado tanto este derecho humano que incluso el bienestar que quizá no se ve, es parte también de esta condición de salud, por supuesto. ¿Alguien de manera general, en algún momento, ha tenido que dejar de hacer algo porque se siente mal? ¿Sí? ¿Usted cómo qué ha dejado de hacer? No limpió la casa porque ese día se sentía mal, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién ha dejado de hacer algo porque ese día se sintió mal? ¿Sintiéndose malas en sus cosas? ¿Realizan con normatividad sus actividades? No, ¿verdad? Por eso llega la complejidad de ese derecho humano. Porque de qué manera se nos garantiza entonces que nuevamente estemos bien, ¿verdad? Dentro de la historia o algunos antecedentes que tenemos de este derecho humano, ustedes reconocerán, ¿verdad? Algunos de estos símbolos. ¿Reconocen este símbolo? ¿Reconocen el símbolo de la media luna? ¿Y abajito este símbolo? Casi no se ve. Estos símbolos históricamente, nos dice la historia que desde 1859, de acuerdo a una experiencia que tuvo Henry Dumont, él observó que las personas en estado de combate, al momento de ser heridas, están en un estado de indefensión, ¿verdad? Una mujer al dar a luz, no por el simple hecho de ser una mujer, pero sí en el momento y la condición de estar en una condición de embarazo o al momento de dar a luz, significa que también está en una condición, ¿qué? Vulnerable, ¿verdad? Niñas y niños que no tienen toma de conciencia en algunas decisiones, que están también en un estado de guerra, él mencionaba que no tenían por qué estar sufriendo o viviendo alguna condición que no les permitiera un desarrollo. Y de acuerdo a esta experiencia que tuvo esta persona, él mencionaba, a partir de ello, funda lo que conocemos como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y mencionaba que dentro de estos antecedentes, él quería algo que al momento de ser visualizado de lejos, podamos identificarlos en ese momento de tenernos y curar o salvaguardar a la persona que necesite en ese momento de asistencia médica, ¿verdad? ¿Qué símbolo para ustedes es el más conocido de estos que tenemos aquí? La Cruz Roja, ¿verdad? Sin embargo, ese símbolo en el momento de ser pensado o diseñado, si nosotros vemos el contexto incluso de ese año, era un poco susceptible a dañar algunas conductas o algunas cuestiones religiosas. Por eso, por algunas cuestiones religiosas, como parte también de la religión musulmana, decidieron hacer otro símbolo con el mismo color, pero que significaba, ¿qué? Una media luna. Esa media luna, como un dato curioso, significaba porque en esa religión las personas consideraban que en la mayoría de las ocasiones sufrían más de noche y se tenía la cosmovisión de que morían muy tristes observando el cielo y de esa manera ahí quedaban. Por eso se decidió ese símbolo de la media luna. Y muy actualmente, actualmente, las mismas Naciones Unidas comenzó a proponer en el 2005 y ahí se quedó la propuesta de comenzar a ser un símbolo que también nosotros podamos identificar y que significaba el rubi rojo. También lo conocían como el cristal rojo o de alguna manera ser otro símbolo que también sea identificado por las nuevas generaciones. Sin embargo, ahora sí que por marketing y como conocemos nosotros a nivel internacional, se ha quedado este símbolo. ¿De acuerdo? Como nosotros hemos conocido también históricamente que la salud es un derecho humano que ha ido evolucionando. ¿Ustedes consideran que es el mismo derecho humano que se vivía a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial y actualmente disfrutamos de ese mismo derecho humano? ¿O hemos ido incluso en un retroceso de cómo se visualizaba ese derecho humano? ¿Qué creen? ¿Ha avanzado? ¿Ha habido un avance con respecto al derecho a la salud como actualmente lo conocemos? Es criticable, ¿no? Podemos hacerlo criticable, observable. Ahorita vamos a ver por qué. Pero sí ha habido, por supuesto, un gran avance en cuanto al disfrute de este derecho humano. Bueno, en mi formación académica yo realicé mi tesis sobre la sustentabilidad urbana. ¿Consideran ustedes que tiene una relación la sustentabilidad urbana con la salud? ¿O no? ¿O no? ¿O más o menos? Por supuesto. En este contexto histórico del holocausto se estaba viviendo una serie de acciones o condiciones que se le llamaba el higienismo, que era el observar cómo la contaminación que generaban las mismas personas dentro de su misma vivienda provocaban enfermedades, ahora sí que causadas por nosotros mismos, ¿verdad? Y decimos que es una condición muy parecida a la que actualmente vivimos porque el mismo ser humano es el que está contaminando, ¿verdad? Es el mismo ser humano que está llevando a cabo acciones que no le permiten incluso tener una vida digna. Ahorita vamos a ver por qué. Históricamente hay algo que tenemos que dividir. Uno, conocer el holocausto no es lo mismo que la Segunda Guerra Mundial. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque normalmente pensamos que esta guerra o estas circunstancias terminaron con la Segunda Guerra Mundial. No, fueron evolucionando y poco a poco fueron cambiando ciertas condiciones. Por ejemplo, dentro de los primeros registros del holocausto, por ahí de 1930, como mencionan algunos registros, se mencionaban que existía la esterilización, lo que conocemos hoy como qué? ¿Qué sería la esterilización actualmente? Algo voluntario que una mujer, un ser humano, decide para ya no continuar con la reproducción. En ese momento, la esterilización era una política pública, incluso era algo legal, ¿verdad? Para ponerlo en un vocabulario, en un contexto actual. Estaba completamente legalizado que a las niñas y a las mujeres con alguna discapacidad física o mental se les esterilice. Esto con la finalidad de que se consideraba que la discapacidad se, ¿qué? Se contagiaba, ¿verdad? Y era algo malo, era algo que no se trataba. Y por supuesto, también esto le dio el preámbulo o un permiso para que se comience con la eutanasia, que la eutanasia también por definición sabemos que es una acción voluntaria para terminar con un estado de salud, ¿verdad? Sin embargo, también ustedes creen que le preguntaban al judío con alguna discapacidad, ¿te quieres morir? No, ¿verdad que no? Imagínense entonces no solamente ese contexto de cómo se llevó a cabo estas circunstancias, sino también el cómo se fueron viviendo. ¿Ustedes creen que estas personas no tenían familia? A lo mejor hijos, personas que mantener, por supuesto, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial, que ya vienen siendo los hechos que conocemos más a fondo por la misma historia y por algunas lecturas, algunas películas, sabemos que fue uno de los hechos modernos donde hubieron las mayores matanzas justificadas, ¿por qué? Por una religión, ¿verdad? Se mencionaba que los servicios de salud eran muy relativos, y no necesariamente era dirigido a una población específica de la religión, sino a quienes tenían acceso a una economía. Y por supuesto también, quienes no eran de un régimen aceptado, no recibían a los servicios básicos de salud. Y por supuesto también, en algo muy básico como la gripa, que actualmente la curamos con algo que podemos comprar en la farmacia, ¿verdad? O con una infección muy leve, las personas morían. Algo tan así. ¿A qué hacemos todo este preámbulo sobre la Cruz Roja, sobre la Segunda Guerra Mundial? Porque la base de este derecho humano, por supuesto, es la dignidad humana, ¿verdad? Se menciona que la dignidad humana son ese respeto, esa condición que permite que la persona sea valorada y todos los derechos humanos que pueden ser posibles que existan, porque los derechos humanos se renuevan, evolucionan, los tenga y sean aceptados y puedan sentirse beneficiados de esos derechos humanos, por supuesto. ¿Y por qué recalcamos la dignidad humana en el derecho a la salud? Porque en el derecho a la salud llegamos a un estado de indefensión al momento que nos van a operar, cuando se tiene un accidente, cuando se va a tener un bebé. ¿Qué hacemos? Confiamos al 100% en las personas que tienen en sus manos nuestra salud. Ahora bien, no solamente quedó ahí, como base de la dignidad humana, como mencionó la diputada en su discurso, se encuentra nuestro artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nos habla de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, ¿verdad? Ese es el primer puntito que tenemos que resaltar. Aquí no está hablando de que una persona tenga derecho a no enfermarse o que una persona tenga derecho a recibir sus vacunas, no, sino de que habla de una vida digna, ¿verdad? Una vida digna. Y, por supuesto, nos habla de la salud y el bienestar. ¿Ustedes consideran que partiendo de esta premisa que nos dice la Declaración, la salud y el bienestar, las personas gozamos a un 100% de este derecho? ¿Ustedes se sienten seguros? Hablando en el apartado de salud, por supuesto, porque también pudiéramos hablar de seguridad pública, de seguridad académica, pero en el tema de salud. ¿Ustedes están tranquilas y tranquilos con su salud? Probablemente, ¿verdad? Probablemente porque actualmente existen muchos mecanismos y medios para poder tener acceso a este derecho humano. Sin embargo, si nosotros nos vamos un poquito más atrás, más o menos en la década de los 80, se hablaba que también este sistema de salud ha ido evolucionando, donde no era muy diferente cuando hacíamos el contexto, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, en el cual solamente unos cuantos o unas cuantas podían tener derecho y acceso a la salud. Partiendo del concepto de los derechos humanos, por supuesto, hablando de toda esta serie de capacitaciones que ustedes van a tener, el derecho humano es un concepto que no es único, los derechos humanos se definen como conceptos que también han ido evolucionando, por supuesto, y a mí me gusta mucho definirlos como las necesidades que tenemos. Existen muchos textos que mencionan que los derechos humanos pueden ser parte de la dignidad humana, los tenemos desde que nacemos, pero si bien quien no necesita de la educación, necesitamos de la salud, necesitamos de la familia, necesitamos del trabajo, necesitamos de una asociación también, por supuesto, y todo esto son necesidades que tenemos como personas y de esta manera también podemos comprender qué son estos derechos humanos. Es importante que conozcamos a manera muy general que estos derechos humanos, cuando les comento que han ido evolucionando, los estudiosos y las personas que han, de alguna manera, puesto su granito de arena en este contexto de los derechos humanos, nos mencionan que entre su evolución los conocemos como las tres generaciones de los derechos humanos, que desde el 2012 aproximadamente se tenía una intención de que se cree la cuarta generación también de los derechos humanos. Sin embargo, por el famoso derecho a la salud, es que no se crea esa cuarta generación estipulada dentro de la doctrina, sino que también son conocidos como derechos de segunda generación, la salud, la educación y el trabajo. ¿Qué creen ustedes que tienen en común estos derechos humanos? La salud, la educación y el trabajo. ¿Tienen algo en común? ¿Tienen una relación? ¿Qué relación creen que tienen? Con eso garantizas una vida digna, un bienestar en tu vida. Pues también necesitas, o sea, todo viene relacionado de alguna manera para lo que decías, de una vida digna, con bienestar. Si no, para el bienestar. Si te falla una de esas, bueno, pues prácticamente lo que te va a afectar es tu bienestar y a la vez la salud. ¿Alguien más que quiera comentar, qué relación tienen estos tres derechos humanos, salud, educación y trabajo? ¿O creen que no tienen una relación? ¿Cómo creen? Los derechos humanos tienen una característica también, ahorita las vamos a ver, están interrelacionados cada uno de estos derechos humanos. La salud, la educación y el trabajo están en este grupo de derechos humanos conocidos como DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, que actualmente también se encuentran integrándose en lo que conocemos como los derechos ambientales, que eso será en una propuesta para estar en una cuarta generación de los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta columna y las demás que vemos aquí? El bienestar, ¿verdad? El bienestar. Y porque a diferencia de estas demás, por supuesto que se pueden hacer políticas públicas, leyes, reglamentos, normas, todo un marco y un cuerpo jurídico que permita aprovechar estos derechos humanos. Pero ¿qué tienen en común también? ¿De qué nos quejamos todos los días? ¿De qué será que nos quejamos? Todos los días. De nuestro trabajo, de cuánto nos pagan, de nuestras prestaciones, de la eficiencia de los servicios de salud. ¿De qué más? De los maestros. ¿Cuáles son los tópicos diarios? Porque efectivamente estos derechos humanos son criticables porque se necesita de una comunicación y una coadyuvancia entre el Estado y la ciudadanía. Por eso son conocidos también como los derechos sociales. los DES, o los derechos económicos, sociales y culturales, se desprenden de lo que conocemos nosotros como el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que México ha firmado y ratificado cada uno de estos pactos. y menciona dentro de este pacto, aquí vemos en su artículo 12, que el derecho humano a la salud, como lo menciona acá, es el disfrute, es el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. ¿Cuándo fue la última vez que fueron al dentista? ¿En este año que va? ¿Ya fueron al dentista a ver cómo están sus dientitos, sus muelitas? ¿Sí? Muy bien. ¿Y ya fueron al psicólogo a visitarlo? ¿A visitarla? ¿Este año? ¿Puede ser, verdad? ¿Y cuántas veces ya fuimos a la estética este año a cortarnos el cabello? A lo mejor ya fuimos más veces este año que a un cuidado íntegro de nuestra salud. Por eso hay la relevancia de que este derecho humano tiene que ver con la coadyuvancia de la sociedad y el Estado. ¿Cuándo normalmente vamos a la consulta? ¿Cuándo ya qué? Cuando ya nos duele, ¿verdad? Cuando ya vamos, y Diosito, por favor, ya que se me quite este dolor, ¿no? Porque ya vamos directo a que nos lo quiten. Este nivel de vida del que habla el mismo Pacto de San José propone y asegura que el derecho humano a la salud debe ser considerado por los Estados una condición no, ni siquiera que el Estado lo proponga o lo mantenga dentro de la mesa o la agenda pública, sino que ya tienen que existir, por ende, todo tipo de condiciones legislativas que permitan que se disfrute cada uno de estos derechos humanos. Por tener el dato por ahí, porque lo desconozco, ¿cuántas leyes ustedes consideran o marco normativo creen que hay en razón del derecho a la salud? ¿Será que sólo hay una? Muchísimas. Cada una de las condiciones que permitan que el ser humano esté en una condición de bienestar, ahí está el derecho a la salud. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé si vieron las noticias este fin de semana, que en un restaurante en Yucatán se cayó la cornisa de dicho edificio y fallecieron unas personas. No sé si vieron esa noticia este fin de semana. Mencionaban que no tenían sus permisos adecuados de protección civil. Protección civil, existe una norma que también permite que dentro de estas condiciones de salud exista un bienestar y seguridad para las personas. y en estos espacios públicos se tiene que legislar incluso el doble o el triple. Nosotros tenemos, aparte de lo que conocemos como el pacto, en nuestro artículo primero de la Constitución menciona que los derechos humanos tienen una característica o unas características que permiten que se disfrute este derecho. los derechos humanos son universales para todas las personas como sabemos, interdependientes que tienen una relación los derechos unos con otros, son indivisibles, los derechos humanos no podemos tenerlos por partes, o tenemos un derecho humano o no lo tenemos. Y por supuesto los derechos humanos también son progresivos, van avanzando. La salud, como todos los demás derechos humanos, los conocemos como los derechos clave, que son cada uno de estos derechos que permiten que podamos disfrutar de los demás, como menciona aquí. Si no tenemos salud, pensando por ejemplo en el interés superior de la infancia, no va a poder ir a la escuela ese día. Aparte del derecho a la educación, ¿qué otro derecho se le puede estar cuartando? O no disfrutando ese derecho humano. Un niño no va solamente a estudiar, ¿verdad que no? Va a jugar, a desarrollarse, a convivir, aprender valores y todas las condiciones. La salud también te da autonomía. ¿O acaso no cuando vamos al hospital solito nos tomamos la presión y solito nos tomamos la temperatura y pues tenemos una autonomía al momento de ir a consultar? ¿No? Dependemos de. ¿Tenemos libertad? ¿Hay recién operados podemos salir del hospital? ¿No? 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 También son cada uno de estos derechos que también tenemos como este derecho clave. Y por supuesto también son interrelacionados. La ley general de salud menciona, es un apartado muy, la ley general de salud tiene aproximadamente 300 páginas, es muy extensa, porque regula cada una de las condiciones de bienestar de las personas. Pero sí se puede resumir algo. Habla, en el sistema de salud, nos habla de un saneamiento. ¿Por qué creen que tiene que ver la salud con el saneamiento? ¿Verdad? Porque son las condiciones de bienestar que se le van a dar en el momento de estar en un lugar, en la casa, en el trabajo. El agua, el derecho humano al agua. Existen países donde con confianza pueden abrir el agua y la llave y qué? Y se la toman. ¿Verdad? Nosotros estamos en vías todavía de ese pleno disfrute de un derecho humano. Por ejemplo, la depresión. Aquí veo a unos compañeros de psicología de la Vizcaya. La depresión no era considerada un estado de salud. Esto fue, de hecho es muy relativo, se dice que apenas en los años 70 fue considerado ya una condición de salud también nuestros estados de ánimo. Sin embargo, también aquí lo tenemos. El clima laboral puede afectar o no en nuestra salud. ¿Qué es lo máximo que puede pasar? O que han escuchado que pudiera pasar por un mal clima laboral. Aparte del estrés. Suicidio. Y el suicidio es una condición también de salud pública. ¿Verdad? Porque por algo está pasando. ¿Qué más? ¿Y la religión? También en la Ley General de Salud nos hablan sobre los aspectos religiosos también o el contexto cultural en el que viva la persona. Mencionan un apartado sobre los derechos humanos de las personas indígenas o comunidades indígenas que se le tiene que respetar su cosmovisión con respecto al derecho a la salud. Sin embargo, si es una persona que por alguna condición de religión o su condición indígena, por ejemplo, no está de acuerdo en algún tratamiento, a esa persona se le debe de respetar esta condición, este tratamiento o esta decisión médica. Sin embargo, si hablamos de una persona con alguna discapacidad mental, alguna persona adulta mayor o un menor de edad, no solamente va a decidir la familia, sino que también intervendrá el Estado. En el marco normativo mexicano tenemos nosotros en nuestro artículo cuarto constitucional, aquí está, muy clarito lo dice la Constitución y sabemos nosotros que de estos derechos humanos que nos menciona la Constitución nos arroja las leyes generales, que en este caso le da permiso a que exista la Ley General de Salud, que es lo que conocemos y actualmente es lo que nos rige como Estado. Las leyes generales, como lo dice su nombre, son vinculatorias a todos los Estados y obliga de esta manera a que cada uno de los congresos como conocemos en los Estados adopte estas leyes en armonización con los pactos, tratados internacionales, Constitución y por supuesto su misma Ley General. La salud como tal es un derecho muy complejo, nos dice que también es el bienestar físico y mental, también nos habla de una prolongación y calidad de vida. La esperanza de vida nos menciona aproximadamente en notas del Inegi, que en las décadas de los 60, 50, a lo mejor hasta inicios de los 70, las personas normalmente fallecían entre los 80 y 100 años. ¿Alguien tiene más o menos idea de actualmente la gente a qué edad fallece por vejez? Entre los 60 y los 70. Le estamos quitando a las personas aproximadamente, me quedan 30 años, nos quedan aproximadamente 20 años que se le ha disminuido y prolongado lo que conocemos como la calidad de vida. La planificación familiar y demográfica en la década de los 60, a las mujeres no se les preguntaba ¿quieres algún método anticonceptivo? Sino que dentro de la política de Estado veían que había una mayor cantidad demográfica en alguna comunidad, en algún centro y sin una autorización y violaciones a sus derechos humanos se les daba anticonceptivos a las mujeres y se les engañaba diciendo que mensualmente tenían que ir a lo mejor con alguna vitamina. Pero también existe actualmente esa composición de los derechos sexuales y reproductivos como también parte del bienestar. Y por supuesto también la condición y la contribución científica. La Organización Mundial de la Salud por supuesto también nos da un concepto muy fácil y muy, ahora sí que muy laxo y poder digerirlo como lo conocemos que también es estado de bienestar físico y mental. Se dan cuenta cuántos conceptos y cuántas evoluciones ha tenido el derecho a la salud pero todos coinciden en que será el bienestar. Un estado positivo de la persona. Ahora bien, ¿cómo vamos a garantizar ese derecho humano? En primer lugar, las personas prestadoras de servicios de salud son servidoras y servidores públicos, son personas servidoras públicas en cualquiera de sus niveles que los podamos observar, si son servicios federales, si son servicios estatales o incluso municipales. ¿Por qué tengo que recalcar esta parte? Porque hemos ido a platicar con doctores y con otras personas servidoras públicas y no se consideran personas servidoras públicas, no dicen, no, yo soy doctora, no soy servidora pública, por ejemplo, ¿no? Sí tienen que conocer el alcance de cada una de las omisiones o acciones que puedan tener en este sistema de salud y por supuesto, ¿cómo lo vamos a garantizar también con los programas de salud integrales? Que nos lo da, por supuesto, también las mismas leyes. Se dice que para que podamos ir garantizando este derecho es muy amplia la ley general de salud, pero sí tenemos nosotros que definir o desmenuzar esta parte en al menos tres constantes. Nos dice que primero tenemos que clasificarlos con la atención médica, en segunda, la salud pública y la asistencia social. La atención médica es una de las ramas más grandes que tiene la misma ley general de salud porque nos habla de todas esas condiciones de prevención. porque nos mencionan como una nota importante que aproximadamente en el 80 y el 90% de las enfermedades son prevenibles, ¿verdad? Por supuesto, quitándole más allá alguna condición de discapacidad por algún accidente, maternidad u otras condiciones, pero sí en su mayoría son prevenibles. ¿Cuáles vamos a conocer entonces cuando existan algunos actos u omisiones del Estado? los vamos a conocer como las violaciones a derechos humanos o delitos, por supuesto. Las violaciones a derechos humanos no solamente se trata, pues ahí quedó, ¿no? Sino que también se pueden tener recursos adicionales como por ejemplo que sea también considerado un delito. El día de hoy, para ser muy breves, les voy a platicar nada más lo que es conocido como el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos. Por supuesto que podemos decir que en el jurisdiccional tenemos instancias como el amparo o como cualquier autoridad judicial, pero dentro del no jurisdiccional, al menos aquí en el Estado mexicano, conocemos a dos instancias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal. Ambas instancias vigilan y promueven exactamente lo mismo. La diferencia es su jurisdicción. La Comisión Nacional atenderá a estas instancias de salud federales que son, ¿cuáles son? ISTE e IMSS, ¿verdad? Y la Comisión Estatal, como su nombre lo dice, los servicios estatales que se promuevan ahora sí que en la jurisdicción, en el Estado o en el municipio, por supuesto también. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo tiene facultades que su misma ley le permite, por supuesto, en razón de la salud, entre otras también, como por ejemplo realizar supervisiones hospitalarias. Las supervisiones hospitalarias regularmente se realizan una vez al año con el objeto de identificar y entregar una evaluación de cómo son los servicios y la percepción, por supuesto, ciudadana. La última se realizó en el 2017. Tiene también la facultad de la recepción de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos. No es lo mismo que llegue una persona con dolor de cabeza a un servicio y que digan es que quiero mi incapacidad y no es lo mismo y vaya a las comisiones de derechos humanos a interponer a lo mejor una queja, una denuncia, que hablar de una omisión, por ejemplo, por discriminación. Un servicio de salud no fue otorgado por su condición, a lo mejor por su sexualidad o por una condición indígena, por ejemplo. Y, por supuesto, observar también las omisiones en las prestaciones de servicios. Cuando nosotros hablamos del nivel más alto de bienestar que se nos puede dar en los servicios de salud, menciona que también el Estado deroga una gran cantidad de recursos por algunas enfermedades, por supuesto. Por eso se habla que también en conjunto tenemos que observar cuáles van a ser esos servicios y la calidad de los servicios que se van a impartir y, por supuesto, cuando sean considerados por actos de discriminación. De esta manera queda sobre la mesa de manera muy general cómo ha ido evolucionando este derecho humano a la salud, por supuesto, y cómo el Estado también tiene sus mecanismos para la protección y defensa de los mismos. Pues por mi parte sería todo. No sé si tienen algún comentario, algo que les gustaría platicarnos, algún chiste. A sus órdenes. Perfecto. Muchísimas gracias licenciada Ana Patricia Reyes Díaz. ¿Se va a hacer algún comentario? Ahora sí, invitamos a las diputadas y a la regidora que nos acompañan esta mañana para hacer entrega de un reconocimiento a la licenciada Ana Patricia Reyes Díaz por su participación como ponente de esta magnífica conferencia. Gracias. 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 Y es así como damos por finalizada esta importante conferencia. Agradecemos a todos su presencia. Tengan muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.